Siendo Granma una provincia eminentemente agropecuaria, la agricultura es entonces el sector vital para su desarrollo económico. Por eso, a la producción de alimentos se destinan recursos y esfuerzos para elevar la calidad de vida de la población, potenciando sobre todo cantidades y variedades que se ofrecen. Hoy Granma es de las primeras provincias cubanas en varios de los indicadores de este sector. Más de 42.000 hectáreas de tierra destinadas a los cultivos rotativos y otras 11.000 hectáreas con producciones permanentes, hacen de este terruño oriental uno de los polos productivos importantes de la nación, que no solo tributa a la economía provincial, sino al balance nacional con varios renglones que sustituyen importación. La exportación es otro de los indicadores medibles en el sector agrícola. En este sentido, Granma incrementa la producción de miel, café, carbón y otros renglones, aumentando así los ingresos en divisas para generar otros beneficios a escala macrosocial. Definitivamente mucho han hecho los trabajadores del sector agropecuario en esta región del oriente cubano, aquí donde cada semilla se ubica en tierra fértil. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video. Basta la próxima vez. Gracias.